...de viejo, donde tendía mi mamá, el pan que la batea, lavando lo ganaba. Y pa' los carnavales, con cuete y chacareras, embargando chiquitas, armados trincheras. Chacareras de tierra, luna, color de chantos, sol lleno de incoyullos, son patios de Santiago. ¡Vamos, la segunda, va! ¡Dale, corto! ¡Vamos, la segunda, va! 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 Gracias por ver el video.